¡Como yo! ¡Este alegre! ¡Como yo! ¡Baila tú! ¡Como yo! ¡Este alegre! ¡Como yo! ¡Para que vengan todos los brazos! ¡Para que van civiles como yo! ¡Baila tú! ¡Como yo! ¡Baila tú! ¡Como yo! ¡Este alegre! ¡Como yo! ¡Como yo! ¡Como yo! ¡Como yo! ¡Este alegre! ¡Como yo! ¡Como yo! ¡Este alegre! ¡Como yo! ¡Baila tú! ¡Como yo! ¡Este alegre! ¡Como yo! ¡Este alegre! ¡Como yo! ¡Este alegre! ¡Como yo! ¡Como yo! ¡Ajá! ¡Viva! ¡Ajá!